Efectivamente, como lo mencionas, este autobús tiene la última tecnología. Cuatro cámaras adentro y tres de ellas afuera. Este es un proyecto que prácticamente cuesta 17 millones. Nueve de ellos son aportados por el gobierno federal. El propósito de implementar este sistema de vigilancia es para reducir el crimen, dice este sargento de la policía de Marta. Aunque las autoridades de Marta ya cuentan con cámaras, dice quieren que tengan un mayor efecto en contra de la delincuencia. Esperamos tener el mismo efecto en términos de determinar actividad criminal y la posibilidad de ofrecer a los usuarios una sensación de seguridad. Otras dos cámaras están estratégicamente colocadas en el interior, además de las siete ya mencionadas, para hacer un total de nueve capturando imágenes de lo que pasa, dice este experto de la compañía que las está instalando. Vamos a ser capaces de almacenar varios días de video localmente en Misco Duro, pero también será subido al servidor cuando el autobús retorne y sea trasladado a la red de Marta. Actualmente son siete unidades las cuales estarán bajo prueba, pero después se hará el resto, dice este experto. Después nos enfocaremos en los trenes y los vehículos movilizadores. Agrega que el gobierno federal designó un presupuesto de nueve millones para realizar la instalación del sistema, el resto es del presupuesto de Marta. Este sargento de la policía de Marta dice que parte del presupuesto llega para poder combatir cualquier amenaza de tipo terrorista, por eso la ayuda financiera es directamente proporcionada por el Departamento de Seguridad Interior. Creemos que el crimen al interior va a disminuir, que los robos a los conductores disminuirán si no es totalmente eliminado, pero la gente ve que hay cámaras en los autobuses públicos y están siendo grabados, de que sus acciones están siendo grabadas. Los expertos dicen que la calidad de video es muy alta y les permitirá tener acercamientos precisos de detalles. Aunque este video no está relacionado con ningún autobús de Marta, a las autoridades les permitirá saber si el conductor comete alguna irregularidad. Con más cámaras, los usuarios podrían presentar más quejas y los administradores podrían saber si están siendo maltratados o no. El proyecto de instalación de todas las cámaras en los autobuses y microbuses de Marta finalizará el próximo mes de junio del 2013. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.